Un vínculo preocupante entre la alianza del PIB, MBC, y la Venezuela del dictador comunista, Nicolás Maduro. ¿Cuál es el motivo de la controversia? Es un caos en Puerto Rico. Las elecciones venezolanas han impactado profundamente a la alianza PIB, MBC de Puerto Rico. El fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro, el 28 de julio de 2024, ha generado reacciones explosivas. Juan Dalmau, alianza PIB, MBC, dice que lo sucedido en Venezuela pone en evidencia fallas del sistema electoral. Y este afirma que son fallas similares a las que hemos visto en Puerto Rico. La oposición de la alianza lo declara como un disparate. La oposición llaman a Juan Dalmau que vea las cosas con claridad y honestidad intelectual. En Venezuela no hubo fallas, fue un robo descarado. Comparar las elecciones venezolanas con las de Puerto Rico es evadir la realidad. ¿Por qué Dalmau no quiere hablar de la dictadura de Maduro? Simple. Maduro, Díaz-Canel y Ortega son aliados políticos de la alianza PIB-MMUS. Esto se complica aún más cuando Julio Muriente, del movimiento independentista nacional ostosiano, tildó a Dalmau de oportunista en un chat privado. Muriente defiende la revolución bolivariana y se declara comunista. Este no entendió por qué Juan Dalmau simplemente no defendió a Maduro. Las acciones de Maduro han provocado un terremoto en la alianza PIB-TM-MBC. Puerto Rico ahora ve los verdaderos colores de esta coalición de partidos de izquierda independentista. Ahora la pregunta es para ti. ¿Las elecciones de Venezuela afectarán las oportunidades de triunfo de la alianza? Recuerda dejar tus comentarios y regálame un like. ¡Gracias! ¡Gracias!